3,2,1 ¡Vuelan a todos! Espérate ¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y como siempre La hemos vuelto al día Otra vez encerrados en una prisión ¡Es que no te canta de robar cosas! Es que no sé tío Es que me encanta tener las cosas que me gustan Y pues yo robo Como cualquier persona normal lo haría, claro Pues no, ninguna persona va por ahí Robando cosas ajenas Pues yo si lo hago, ¿vale? Si tienes algún problema, háblalo con mi abogado Lo siento Pero, ¿y quién es tu abogado? ¡Si no tienes! Bueno, 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 quiero agradecer Como siempre digo a los bits, a los miembros del canal A Tarsa A Notseva A Michael Ford A Rubio A Pantera Y a mi nuevo miembro, a Zenix Que se ha unido ayer Así que bueno Si os queréis unidos, darle al botón de unirse Ahí veréis todas vuestras ventajas Y pues... Un nivel mejor Más ventajas ¡Dou! Se lo estoy mirando Vale, vale, vale Estamos pues aquí en nuestra celda Hemos robado un libro Que pone The Great Escape Que pone... Eh... Sí, vale Que sí Que tenemos que sacar de aquí de alguna forma Eh... Pues por el cuadro Mira... No, no Por el cuadro no se puede, lo siento Eh, pero ¿Por qué te cargas el... El... El cuadro que te lo carga? Han desaparecido Han desaparecido Como vengan y ven que hemos hecho algo malo En la prisión se van a cabrear Pero hay... Yo me lo quedo Y luego lo puedo revender Es que... Robando hasta en una prisión Es que mira si eres malo, eh No... No soy malo Soy buena persona Pero que comete delitos Tendrás que ayudarme a salir de esto... De esta celda Porque yo no he hecho nada Otra vez No he hecho nada Y me han vuelto a cerrar por tu culpa Por tu culpa Lo siento, lo siento No es... No es mi culpa Si tu vienes conmigo Pues normal que luego te encierren A ver... ¿Qué hago yo? Eh, yo que se, Josué No me dijiste que ibas a robar De repente algo así porque si Pero si ya me conoces Sabes que eso lo hago Bueno, yo y todo el mundo, claro Que nadie hace eso Que robar es malo Es muy malo Y dime donde hay algo para escapar Eh... Pues yo me duermo y luego escapo Tengo... Tengo un palo Eh... ¿De qué me va a servir un palo? Eh... Eh... Aquí hay algo ¿Esto? A lo mejor puedo abrir esto ¡Oh! Puedo romper esto, mira ¡Oh! ¡Un pico! ¡Ostras! Ahora ya si podemos salir, ¿no? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hala! ¡Estaba todo superpensa! Pero... ¡Ostras! ¿A lo mejor puedo romper esto? ¡Ay no! ¡Eh! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Ah no! ¡No hay nada! ¡Oye Cris! ¡Aquí no veo nada! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Aquí abajo de la cama hay algo! ¡Eh! ¡Unas tiqueras! ¡Unas tiqueras! ¡Hala! ¡Hala! ¡No me he dado cuenta! ¡Mira! ¡Puedo romper esto! Voy a escaparme de todas las prisiones, eh! Igual que la prisionesada Zenith ¡Qué fácil era escaparse, eh! ¡Me da que entonces no necesitas! ¡Me ayuda! ¡Yo me voy a quedar aquí durmiendo! ¿Vale? ¿Pero cómo te vas a quedar ahí durmiendo? ¡Pero despierta! ¡Ay! ¡Vale! Creo que no hay que entrar por el lado ¡Eh! ¡Mira! 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 Voy a llegar a algún lado ¡Mira! ¿A qué me hago? ¡Lo que lleva es mi muerte! ¡Pero sube para arriba! ¡Que arriba hay oxígeno! ¡Ay! ¡Aaaa! ¡Que hay oxígeno fuera! ¡Ay! ¡Esta es aquí! ¡Hay piedra! ¡Mira! ¡La puedo romper! ¡Ah! ¡Ooooh! ¡A ver! ¡Los estoy rompiendo! ¡Los estoy rompiendo! ¡Lo estoy rompiendo! ¡Este aquí bajo el agua es muy difícil romper! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Vale! ¡Estamos! ¡Estamos! Vale Al parecer estamos en una zona de la gente que trabaja en la prisión ¿Puedo cogerlo? Ventilation system Sistema de ventilación No hay nada ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué has hecho? No se, es una surker box Generator power switch A ver Tendré que ponerlo en el generador ¿Dónde lo pone? Ah, pues si Se ha abierto esta sala A ver Debe haber algo, ¿no? Mira, mira, mira Con el pico podrá romper La piedra esta de aquí, ¿no? Claro, esta que está destrozada Ah, mira amigo ¿Esto? Esto lo que hace es un timo Esto no se puede picar, hay que buscar algo más Hay que buscar algo más A ver Si le doy a este botón, no pasa nada aquí Hasta aquí hay otro botón Que se había abierto esta puerta Y hay dentro Una pala Mira, 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 mira ¿Qué detrás tuyo? Pues con la pala se podrá picar eso Claro Claro Pero... Solo se puede picar arena Mmm... ¿A dónde lleva esto? Esto no lleva a ningún sitio Es nuestro castigo eterno, amigos Vamos Pero si aquí estábamos antes, ¿no? ¿Eh? ¿Bajamos o nos quedamos aquí? ¡Tira! Ah, que por aquí se puede subir Claro Ah, pero... Tú no eres muy técnico, ¿verdad? Pero yo... Si es que yo me he quedado en la Minecraft 1-8-8 No, pero es que yo soy muy técnico Porque me veo vídeos técnicos Así que yo me he quedado en la 1-14-4 A diferencia de a ti Me quedo un culo Sube, Chris, corre Que no va... Va a venir aquí un guardi Lo va a pillar Es muy lento ¿Qué hago con mis habilidades de Minecraft? O sea, tienes mucha facilidad A que te apresen Pero no tienes tanta facilidad A escaparte de la prisión, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡ beasts, bello, bello! ¡Ah pa' lo saco!! Un p.. ¡Esto se da al sensor! Esto se puede abrir ¡M pregúrenca otro sized insecto! Ahí un botón ¿eh? no sé no se investiga más no te quedes ahí parado pero yo le da un montón de aquí y no hace nada está encerrado que no ha pasado nada aquí ahora te dejo ella así que no volver a meter en ninguna otra prisión que no sin mí no puedes escapar también es verdad esperad que vuelvo vuelvo no me puedo creer que me quieras dejar aquí encerrado tiene que ser algo de aquí no me fastidies lo que pasa que es que los huecos y los huecos que pasa aquí 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 hay una bajada corre 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 qué es esto cafetería o yo quiero la cafetería quiero un helado quiero un helado y se abrimos todas vamos a ver vamos a ver si está abierto mira se han abierto todas vamos a mirar vamos a mirar primero esta sola ver qué hay por aquí mira mira que dentro oh que listo eres que listo eres ah mira se ha muerto se ha muerto la puerta aquí aquí otra para acá pero que donde hay que ponerla donde hay que ponerla pasa pasa a ver mis habilidades no son tan precisas recreación yard powers a ver es esto aquí no creo que dice la sala esa donde estaban todas las palancas espacio yo para qué quiero ir y mira aquí hay roca medio rota otra sala porque otra sala me vas a hacer buscar en todos eso en un montón igual tú buscan todo eso no hay que ponerlo pero la banda mira 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 aquí ahora hay que ponerlo aquí mira mira cómo sabes que hay que poner hola es verdad es que es distinto claro entramos ay no sé salir corre que se va el coche socorro ay no no sé si no no sé si no se va a robar algo y estaríamos en otra prisión pero que a toda prisa aca en toda la sonrisa y me traes esa wow 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 llegar a toda prisa